Vitamina Bueno, uno de los DJs más icónicos Por lo menos para nosotros A lo cual decidimos invitarte a este ciclo Para el cierre del ciclo De Golden Age Así que, bueno Vamos a preguntarte una pregunta Muy tonta en realidad que es ¿Cómo comenzaste en la parte de DJ? Porque mucha gente no tiene idea de la gente joven ¿Cómo se comenzaba en esa época? Yo comencé en radio, ¿no? Sí, sí, obviamente Y entonces A partir de estar trabajando en la radio Que fue en el 73 En Imparcial, en CX28 Yo recibo una solicitud De una chica Que quería festejar sus 15 años Con la música que ella escuchaba en la tarde En Radio Imparcial Que era mi música Se llama Scream Que era un grito Scream es un alarido en inglés Se llamaba Scream 73 Porque fue justamente el año En que comencé a trabajar ahí en la radio Yo no había nacido A ver, tú no sabes Sí, bueno Varios no habían nacido Yo tenía un año No, no, no importa Lo importante es que yo Digamos, estaba dando Mis primeros pinos Mirá que yo recién había nacido En Montevideo Ahí va Yo hacía 5 años que estaba acá 4 años y poco Este Ya me habían dado mi bautismo De facultad Porque me habían dado categoría C O sea que ya me habían echado De facultad Ya no tenía la menor opción De seguir notariado Por lo menos Mientras esto duraba Y como te dije Esta chica me invita Me propone Para hacer la música De su cumpleaños de 15 Y a mí Al comienzo me parece un poco extraño Pero bueno Los juristas que estaban ahí conmigo Me dicen No, pero mirá que está todo bien No es muy complicado Porque hay unas casas En la calle Vázquez Que era tan vaco Que alquilan los equipos Tan vaco Y entonces es cuestión De llevarlo Pero yo no tengo la menor idea De cómo enganchar Yo lo que sé Es que termina un tema Y empieza el otro Eventualmente yo hablo Encima de él O lo que fuera Pero nada más No es lo mismo Que enganchar Este Pero me atreví Decidí hacerlo Vinilo, ¿no? Obviamente Claro Ahí va Sí, sí, sí Lo único que había Era Es el único vinilo De pasta De cualquier manera Ya fuera en 78 Que la radio tenía mucho Tenía cinta, tenía Imagino No, tenía rebos Claro Sí, tenía cinta Pero, pero, pero Los carretes Los carretes De carrete abierto Grande Enorme Este Y La radio tenía mucho disco De 78 revoluciones Ahí va Porque era una radio Que ustedes No sé si la recuerdan Pero fue la primera Que transmitió 24 horas continuas En Uruguay Ah, no sabía eso Eso O sea que tenían Que atenar disco Y disco Para poner de lo que viniera Claro Y una de las funciones De nosotros Los que Salimos selectos En ese Concurso De Jockey De Radio Imparcial Que fuimos tres Era que nosotros Completábamos Las horas de trabajo Hasta seis horas En la discoteca Yo hacía dos horas Al aire Y luego Completaba cuatro horas En la discoteca Que era una discoteca Tal como te estoy diciendo Un cuarto lleno De discos ¿No? Qué linda época Nosotros programábamos Este Determinados horarios Que rotaban Por ejemplo A mí me tocaba hacer De cuatro a seis De la mañana Y después de No sé De una a tres de la tarde Por decir algo Entonces programaba Los discos Se llenaban una planilla Este Los discos estaban numerados Vos lo dejabas armada La planilla Y el operador Lo único que hacía Es venir a la biblioteca A retirar Media hora antes Las dos horas Que continuaban Que eran programadas De alguna manera Por alguien En este caso Por nosotros Bueno Fue complicado El cumpleaños ¿Tan complicado? Pafo ¿Cómo fue ese cumpleaños? Esa primera experiencia De DJ Fue muy feo Muy feo Porque los nervios Me atacaron Por todo lado Este Primero estomacalmente Lo que ya fue un problema Porque bueno No es agradable Estar trabajando Y tener que pedir Para ir al baño Es una cosa que Es complejo No es Está bien No es profesional No, no Para nada Le he pasado a más de uno No te preocupes Le he pasado a más de uno Ojo Le he pasado a uno Internacional Que hemos visto Que sube a mezclar Y tiene ganas de ir al baño El primer tema Lo hemos visto Lo hemos visto Sí, sí, claro Contanos también Porque aparte de toda la actividad Que desarrollás tanto Dentro de las discotecas También en la En la venta De discos y demás También tuviste Un interés muy particular Por salir al interior del país O sea No quedarte en Montevideo Sino también Difundir música a través de todo el país Contanos esa experiencia también Bueno, ya te dije Soy nacido en Rivera Y entonces El hecho de que En determinado momento Montevideo Volvió el fenómeno Musical Obligó a que Voy a tomarme dos minutos Y te explico rápidamente Dale El auge De la discoteca En la década del 70 Viene por la dictadura De otra manera La discoteca Hubiera seguido siendo El intermedio Entre una orquesta Y otra orquesta Ahí va Como fue siempre Pero En dictadura Nosotros no teníamos oportunidad De expresarnos Cuando menos de cantar No, no, obviamente Exactamente No podíamos hablar Todo lo que queríamos Mucho menos cantar Todo lo que queríamos Es cierto Entonces ahí tenemos El problema de que La falta La ausencia De intérpretes en vivo Tocando El conflicto Que le creaban Las autoridades Que tampoco eran muy lúcidas Sí Por suerte Por suerte Permitir Que viniese a cantar A determinada persona Sin una autocorrección previa Una autoescucha previa O una autocensura previa Por llamarle Sí, claro Graciosamente algo Con el disco Estaba solucionado Claro Ponías el disco Porque el disco Entraba al país Y el tipo ya sabía Que disco entraba Claro Tal disco No se permitía entrar No existía No podía ver Si se grababa Acá no llegaba Y si vos Arriesgabas pasarlo Arriesgabas Igual que el que Arriesgaba cantar algo A tener tus consecuencias Entonces nadie lo hacía Entonces Al sistema Le sirvió La música mecánica Claro Si a eso tú Juntás Que internacionalmente Los americanos Encontraron Un pozo de petróleo Que fue la música disco Y surge el fenómeno Travolta Como una especie De paradigma Durante un año A ver Revista Diario Radio Cine Lo que se te ocurra Era Travolta Lo que se hablaba Era de Travolta Y de ahí surge Esa música disco Que bueno Que tiene una forma Tiene una manera De expresión Y que en algunos casos Tuvo cosas realmente En mi concepto Muy válida En la gran mayoría Fueron Un desastre Una cosa lamentable Porque Es más de lo mismo Si si Era una fábrica Era una fábrica Era una fábrica De hacer algo Con un molde Ya medio preestablecido Inclusive Las Village People Bueno Pero eso es distinto Eso es distinto Porque eso es A ver Son herederos De una generación hippie La generación hippie De San Francisco De la costa oeste americana Es una generación Que nace Como una especie De preámbulo De un movimiento mundial De los estudiantes En París A ver De cambios significativos De la aparición De cosas significativas Yo no digo Que estuvieras o no De acuerdo Con la forma Como expresaban Easy Rider O Peter Fonda Quien ayer lo vi Con 80 años Creo 70 y pico En la tradición Pero bueno Que vos Estuvieras de acuerdo Con la forma Como se expresaban Los hippies En Estados Unidos Ni mucho menos Con el Love and Peace Obviamente Que en lo personal Nunca me lo trague Pero Está bien Entiendo Que se puede creer En ello ¿Por qué no? Se puede Perfectamente Sí, sí, sí No es Para Latinoamérica No, no, no Porque en Latinoamérica No hay posibilidad De Love and Peace No, no Si hay love Es seguro Que peace No hay No hay Y si hay peace No hay love Eso es seguro Porque por algo Somos Tercer mundistas Es muy claro El tema Entonces Yo te insisto En el 78 La discoteca Toma como una Hiper dimensión En Uruguay Llega a extremos Formidable En Pozitos Bailaban Veinte Veintipico Mil personas En Cinco Seis clubes Por supuesto Que el Banco de República Donde estábamos nosotros Era el centro Era el eje Sí, es verdad Ahí Ahí va Lo más Graneado De lo más Graneado Y todo el mundo Trataba de ir Yo lo digo Como anécdota Porque en total Ya no va a suceder más Nosotros Habíamos Diez y treinta Veintios y treinta Y con el contador Gluzman Del Club Banco de República Y con Sergio Y yo Y tal vez otro Más no importa Este Teníamos un pizarrón En el que anotábamos La hora Y hacíamos una penca En que se cerraba La boletería ¿Verdad? Nunca nadie Puso más de las Diez y cincuenta y cinco ¿No? Increíble 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 Nadie Entre diez y treinta Y diez cincuenta y cinco Se vendían Las dos mil Cientos sesenta y siete Entradas que entraban Al Banco de República A las once de la noche Ya Los cuatro o cinco mil Que estaban afuera Sabían que tenían que ir A Bohemios A Truvilla A otro lado A otro lado Sí, sí Pero al banco Ya no podían entrar Eso era seguro Qué locura Era una Y eso era Era Como dice el americano Twenty four seven Era todos los fines de semana Era absolutamente Todos los fines de semana Del setenta y siete Del setenta y ocho Del setenta y nueve Era una Verdadera máquina De meter Y otra cosa Diez y treinta Compraban la entrada Y diez y treinta y cuatro Estaban bailando Y a las once Ya eran mil Quintos tipos bailando De la pista No había manera De errarle Buenísimo Buenísimo Era No había tiempo Para nada Tampoco había diálogo Ni que hablar Sí, no, claro No, sí, claro Totalmente No había diálogo No podía haber No había lugar A diálogo Hasta las cuatro Cuatro menos veinte Cuatro menos veinte Cuatro menos cuatro Ahí ya está Ahí bajábamos Obligatoriamente Quince o veinte minutos Y ahí La gurizada Podía llegar A hablar algo Al oído Podía O sea que no era Una hora de lenta Sino eran quince Veinte minutos Como para pensar Entre veinte Veinticinco minutos Veinte y veinticinco minutos Cuando mucho Porque además Había un problema horario Que tenía que terminar Todo Antes de las cinco De la mañana Recuerden que había Un límite horario Cinco menos cuarto Se tenía que apagar la música Y a las cinco Tenían que estar desalojadas Todas las salas del país Bueno Eso de a poco Fue Con la aparición De Con la apertura Con los cambios Con las cosas Que ya se veían venir Y que después Se concretaron en el ochenta y tres Y ni que hablar En delante Obligaron a que Muchos lugares Que parecían muertos La Yaza El Coven No sé Lo que se te ocurra Con música tropical O con música De jazz Como hacían ellos O típica O lo que fuera Etcétera Volvieron a aparecer Y volvieron a sacar Y volvió a aparecer Nuevos Horizontes En San Bautista Y no sé Bailes Colaterales De 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 la capital Que llevan mucha gente Sobre todo De cierto estrato social Pero lleva gente En definitiva Gente que de alguna manera Dejaba de ir a otro lugar Ahí decidimos ir al interior Y cuando decidimos ir al interior Yo lo único que decidí Fue ir al interior No como estaban yendo Algunos colegas De Montevideo Que bueno Al no tener lugar De trabajar acá De pronto Trabajaban en algún lugar Del interior Sino ir con el mismo Nivel técnico Este De estructura Y de trabajo Y ni que hablar De compromiso Que el que teníamos En Montevideo Entonces Yo llegaba Con dos camionetas Al interior Porque a ver Para poder sonar 400 250 300 Watt RMS Había que tener 8 selenios A la derecha Y 8 selenios A la izquierda Si 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 Una artillería Una artillería Una barbaridad Tenías que llevar 9 muchachos Para cargar Si El tiempo Todo Porque digo A ver Los empleados Los tenías que llevar Desde acá A experimentar Con gente local O lo que fuera Etcétera Era todo Muy complicado La caja de disco Que le llamábamos El muerto La llevaban Entre dos Ahora En todo este tiempo Obviamente Has tocado Con vinilo Con CD Imagino que con Pendrive también ¿Cuál es el que más te gusta? Ah el vinilo Por cierto ¿El vinilo? Si 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 No hay manera De tocar una guitarra Sin agarrar El cuerpo de la mujer Y tenerla en la mano Es verdad Y con el vinilo Pasa lo mismo Hay que palparlo Hay que tocarlo Hay que sentirlo En la punta De los fingers Es un Es A ver Si no lo hiciste Alguna vez Es irrepetible Y no te lo puedo transmitir La verdad Solo podés creerme Nada más Vos que más o menos Obviamente has visto La evolución del DJ Desde que el DJ No era como Gran parte Hoy en día Por ejemplo El DJ es un Es un rockstar Se ha separado Eso Pero Como ves No mundialmente Porque no hablamos mundialmente Porque puede ser eterna La charla sobre eso Pero lo que viviste acá Más o menos De ser musicalizador A los DJ De hoy en día Que lo siguen Muchísima gente Que tienen Sus estilos Muy clásicos Son unos rockstar Publican todo el tiempo Sus fotos Están haciendo música ¿Cómo ves vos La evolución De tus comisos Ahora? Bueno Yo te expliqué Por qué Yo consideraba Que La discoteca mecánica Había tenido El auge Que tuvo en Uruguay Cosa que no lo tuvo Por ejemplo En la Argentina Donde rápidamente Las aguas Volvieron a su cauce Por lo tanto Yo creo que Nosotros vamos a seguir Teniendo DJs En distintos En distintos Planos En distintas Áreas Ya sea para animar Una fiesta Ya sea para animar Un boliche Que tiene un mixing De música en vivo Con música mecánica Ya sea para Hacer Una fiesta Estrictamente De música mecánica Y estrictamente Con determinado Tipo de música Lo que tengo No dudas Tengo absoluta Certeza Es que Hasta el 2015 Nadie vive De ser DJ Aquí en el Uruguay Y en los próximos Diez años Nadie va a vivir De ser DJ Aquí en el Uruguay Aquí en Uruguay Aquí en Uruguay Sí, claro Obviamente Porque el fenómeno Mundial Es un fenómeno Que se explica Nada más que por La ausencia De creatividad En el mundo Nada más ¿Vos te crees Que si tuvieramos Un Lennon Ben Libran Seguiría Pasando música? No, evidente No No te engañes No No No, no No Sería demasiado Pretencioso Que el ser humano Supusiera Que por juntar Aguas de colores Hace un cuadro ¿Qué es lo que Ustedes hacen? No, yo hago Juntamos discos Y hacemos una Fiesta Pero No nos podemos Comparar a Lennon No, esos músicos Lo que pasa Ese es el tema Crean Están creando Todo bien Pero hay Hay disyokes Que parecería Que crean Por lo menos Por lo que cobran Eso es verdad También Eso es verdad También Están muy inflados Algunos Pero además ¿Por qué? Porque hay Una sociedad De consumo Que al no encontrar Otras respuestas Estoy hablando De la parte musical De la creatividad Lo busca Y lo logra En estos modismos Que es ir a ver A un individuo Pinchando disco Es lo más aburrido Que puede haber Yo mismo Me lo planté Dos mil veces Dos mil personas Bajo viendo A un tipo Solo pasando disco Y ni siquiera Teniendo la opción De poder decirle Pasará el tema Que yo quiero Porque no Tenés la opción Depende de él Nada más Es la verdad Entonces Mundialmente El fenómeno A mi manera De ver Se explica Por la Por la Gran ausencia De Un fenómeno Musical Una síntesis Musical Una expresión Musical Que mueva El mundo O que por lo menos Mueva la mayoría Del mundo ¿Está bien? El tema está Extremadamente Atomizado Y dividido Cada uno Cada región O cada uno Tiene lo suyo Y lo hace Como le gusta Y lo vemos En todos los órdenes ¿Verdad? Porque bueno Hay hard rock Hay punk Hay metal Hay rock Hay Pero Si los rolling Siguen tocando Es porque falta algo Obviamente Ahora Hablemos De lo nuestro Que es más tangible Que es más local ¿Por qué Yo hago esta afirmación? Yo no hago esta afirmación Porque Sea lo que desee Todo lo contrario Yo deseo Todo lo contrario Yo desearía Que acá Tuviéramos Una profesión De pasar música Y lucho Por ello Pero Seamos claros Las posibilidades En nuestro medio Siguen siendo Las mismas Que fueron En otra época Antes que yo Comenzara a pasar música Porque en el trayecto Que Del 70 Al 2015 Algo se quebró Algo se rompió Y hay que analizarlo Hay que verlo Hay que buscarlo Porque no hay manera De entender el presente Mucho menos Proyectarse Es el futuro Sin saber el pasado No se puede pagar Dos mil pesos A un pibe Para que vaya Seis horas A hacer un casamiento No No se puede Porque el mozo Gana mil quinientos Porque el hombre Que pone las flores En la iglesia Gana ocho palos Porque la chácara Gana cuarenta mil dólares Y si el muchacho Que está pasando música En la chácara Es el centro A la una No Que digo A las once y veinte A las doce de la noche Se da vuelta Agarra su compactera O lo que sea Y se va Tu te imaginas El caos que puede haber No hay fiesta No hay fiesta Se acabó la fiesta Se acabó la fiesta Entonces Si nosotros En algún lugar Se quebró eso En algún lugar Se dejó O por competencia O por O por simplemente Querer Estar Donde no debías estar Por eso yo hablo De sanidad Por eso yo hablo De lavado interior Por eso yo hablo De meterle cuca A esto De ser diyoke Porque querés ser diyoke No de ser diyoke Porque querés estar En un lugar Que va a haber gente Y que alguno Te mire Porque pasaste bien O porque pasaste mal No sé Pero que te mire Igual después Al final de la noche Pagás el taxi Te comes dos panchos Y a dormir Entonces Es complicado Es complicado Es muy complicado Porque En un medio Tan pequeño Como el nuestro Se pagan otras cosas Como se pagaban antes Hoy Hoy mi cotarráneo Lucas Hugo Cobra más que Guetta Por hacer un baile Que yo sepa Cantos cinco minutos Pero cobra No, no, claro que sí Cobra tranquilamente Más que cualquiera De esos Notables O nombrados DJs Que pueden andar Por el mundo Porque la realidad Es diferente Porque se pagan Los valores Que son los valores Del día Y los valores Del día Parecen estar Muy depreciados Parecen estar Poco valorados No me preocupa La sociedad Porque la sociedad Se cambia Me preocupa El ser humano Que hace las cosas Que es el que La tiene que cambiar El DJ Es el que tiene Que cambiar esto No es la sociedad La que le tiene Que decir Por decir una cosa John Estás pasando Música tan bien Que te voy a pasar De dos mil A dos mil dólares De dos mil pesos A dos mil dólares No, no pasa No, no va a pasar Despertate Despertate John Despertate porque no pasa No Entonces Insisto Hay que ganarse Un lugar Hay que Hay que Hay que imponerlo Pero Por sobre todas las cosas Hay que empezar Por verse Introspectivamente Valorarse Y luego de valorarse Hacer Que Que esto sea una corriente Que esto sea para todos O que esto sea para una cantidad de gente Es la verdad Claro que sí El palo en el que ustedes están Te lo digo como presidente de Adhau Es el más chico de todos Exactamente Es el más chico de todos Cualquier pibe que pasa música en Coyote O en Cualquier discoteca Donde van cinco bandas De 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 reggae O reggaetón O O tropical O lo que tú quieras llamar Gana El doble Lo que gana un pibe Que pasa música en un boliche Tecno O house Cualquiera Y en el interior Es un milagro Porque Es un milagro Sí totalmente En el interior es un milagro Porque además Bueno Está el problema De que es Pueblo chico Exactamente Todo el mundo te conoce No te van a perdonar No, no Obviamente que no Que tú estropees una fiesta Pasando veinte minutos De un set que te gusta a vos Claro, sí Artur Es increíble Escuchar la voz de Artur Aparte La conozco La conocemos De hace mucho tiempo Es impresionante Estaba Mientras Artur hablaba A veces estaba Pensando a eso Está Artur acá Impresionante Bueno Para hacer un cierre Emocenos Sé que andás con toda la parte De la ideación de DJs Imagino que vas a querer Charlar un poquito O comentarnos Como es Para que se enteren Algunos en la vuelta Así que El tiempo es tuyo Contales Mirá La asociación de DJs Y afines del Uruguay Es una asociación Que tiene su personalidad jurídica Que está inscrita En el Ministerio de Cultura Y que luego Nos costó Un buen año y pico Para que El Ministerio de Trabajo Y su dirección de trabajo Nos reconociera Dentro de La ley del artista nacional Como artistas Por lo tanto Los Teóricos DJs Son artistas Por lo menos Eso es lo que Ha dictaminado El Ministerio de Trabajo Y su dirección Al integrarnos Junto con SUA Que es la Asociación Uruguaya De Actores Los músicos Agadu Bueno Somos 6 Eso trae una cantidad De ventajas Al trabajador De la discoteca Como que por ejemplo No aporta Prácticamente El 52% Del aporte De cualquier obrero Un patrón En la construcción Cuando te tiene Que pagar a ti Tiene una carga De De gravámenes Del orden Del 30 Al 32% El Dillo Que solamente El dueño De una discoteca Para pedirle Una boleta Va a pagar El 18% Claro Con esto Que pretendemos Formalizarlos Para eso Hemos creado Una cooperativa Dentro de la asociación Que la cooperativa Si te cobra Un arancel Que son 300 pesos 282 pesos por mes No es nada Y tú Entras a la cooperativa Y tenés el derecho Como cooperativista Luego de cumplir Con determinados pasos Claro Está claro No es porque Simplemente Quieras pagar 282 pesos por mes Que vas a ser Socio de la cooperativa Primero vas a pasar Por el filtro De lo que Nosotros Hemos tratado Porque total Clases de Yoke Por todas las esquinas Nosotros hemos tratado De que sea un método Exegético De comprobar O de ver Que la persona Está capacitada Y en qué nivel Está capacitado Para poder trabajar Por supuesto Que no le vamos A tomar Un examen A Álvaro O le vamos A tomar un examen A Oscarito No tiene sentido Es una tontería Esos son pro bono Como mi caso Como mi caso No me pueden tomar Porque sencillamente Ya no existe Pero sí A los jóvenes Entonces Queremos que los jóvenes Estén preparados Queremos que los jóvenes Conozcan o sepan algo Logrado eso Tienen la posibilidad De formalizarse ¿Para qué formalizarse? Porque Ellos tienen una carrera Paralela a la que están haciendo Ellos pueden ser Abogados Médicos La profesión que quieran Y ser igual La persona que te paga Los 20 mil pesos Va a pagar El 17% De esos 20 mil pesos Que va a tu cuenta Del BPS Que implica Tu salario vacacional Implica Tu seguro de desempleo Implica Tu jubilación Y implica Tus derechos Hace a la asistencia Formalizar Implica Implica que se terminó Aquello de que el muchacho Tuvo un accidente Y no pudo trabajar Por 6 meses Y no come Claro Porque A ver No tiene protección ninguna El dueño Del lugar que te contrata Y lamento mucho Mejoraste Y cuando mejores Vení Mientras tanto Va a pasar música A Arthur Y bueno Después cuando vos volvés Quien sabe como anduvo Arthur Volvés o no volvés Exactamente Bueno Ese es el propósito Hoy AdHau Es una cooperativa No es un sindicato Esa no es una palabra Para usar entre artistas Sindicato de DJs No Para nada No Nada que ver Paro de música No se pasa más música Este sábado Hay paro general de música De discos Viní los caídos Y fundamentalmente Es una situación Depende de los caídos Es una situación Que no discrimina De ninguna manera Lo que tú haces Dentro de la profesión Es decir El estilo El género La forma El trabajo Que tú elegís Lo que sí Combinamos Por lo menos Los socios Los socios Actuales Que no somos Los mil Que están en la página Por supuesto Este Que hay un arancel mínimo Que son dos mil pesos Menos de dos mil pesos Por día Para hacer un trabajo De seis horas De música No te podemos Dar una boleta Si tú pedís Una boleta Para hacer un trabajo Por mil quinientos No te la damos Si pedís Por veinte mil Por supuesto Que te la damos Encantado Claro que sí Pero por menos De dos mil Está muy claro Vos me dirás Sí pero hay Hay colegas Que le piden por dos mil Y están cobrando Mil cuatrocientos Bueno Perdón Eso Eso va En la primera razón Que te dije Para hacer Va en tu cabeza En ti mismo Sos tú Que tenés que tomar Esa decisión Bueno espero que nos dejes La página también Ahora antes Y la vamos a coger En el twitter Para que la gente La vea Y la vamos a coger En la página También Y cuando salga El programa Va a estar el link Mismo en el promocional Para que la gente También lo pueda Encantado Ya te digo Es www.athau.com Eso es todo El nombre Nos salió un poco complicado Porque no fue fácil Nosotros queríamos poner Adu Imposible Porque era la asociación De distribuidores Después Adau Y resulta que eran Los despachantes de aduana Ahí va Despachantes de aduana De A Increíble Al final tuvimos que Buscar Adhau Que no quedó Como 1, 2, 3 Es más fácil Pero bueno Es así Es Adhau Ahí tenemos Una radio Que está 24 horas al aire Tanto en imagen Como en audio Ser socio De la asociación No implica Ningún valor Es simplemente Entrar Y pedir Para ser socio No tienes que ser Diyoke Puedes ser un amante De la música Y interactúas con nosotros Lo único que no se permite Es vender Porque esa no es una página Para vender Exactamente Hay otras páginas Obviamente Es un camino largo Pero Después de 40 y pico de años Que existe la profesión Se comenzó a transitar Artur Muchísimas gracias por venir En serio Para mí Un honor Escucharte Obviamente Verde Pero escucharte Te digo Me trae una cantidad De recuerdos Así que Muchísimas gracias En serio Podrías tomarte el tiempo Al pequeño estudio De vitamina No Todo lo contrario Es un placer Lo hago con enorme gusto Ustedes vieron que yo No necesito que me den Mucha manija Para ponerme a hablar Y para entrar En este En este rollo En el que hoy entramos Ojo Ojo Mirá que todos los que hemos Entrevistado este mes Hay manija Para hablar Para rato Sin duda Una pregunta Y No pero Ese le ha sentido De estos programas Con Con este tipo Con este tipo de movida De la Golden Age Era Esa era la idea A mí me parece bárbaro Me parece fantástico Que ustedes tengan esta radio Me parece fantástico Que ustedes tengan este medio Para difundir Esto que tanto les gusta Y que lo hacen Y Y que se nota Que ustedes tienen Lo que yo creo que hay que tener Para Para hacer esta profesión Así que Nada El agradecido soy yo De haber tenido esta oportunidad Y Estoy a las órdenes Cuando quieran Para que me enseñen algo Cómo no No hay nada que enseñar Creo que nos tenés que enseñar A vosotros Todo lo contrario Todos los días Hay algo para aprender Todos los días Hay algo para aprender Arturo Muchísimas gracias No El placer es mío Un gusto realmente Tenerte con nosotros hoy Esta entrevista La vamos a atesorar Por siempre De verdad Si tenemos que seleccionar Algo de toda esta hora 25 minutos Hace para ser algo criminal No sé cómo vamos a hacer Todavía Pero bueno La edición De volver a escucharla Realmente Y seleccionar alguna parte Después veremos Cómo la dejamos Liberada para todo el mundo Porque es la idea De Vitamina También no solamente Ser un programa Sino también ser Parte del archivo De esta realidad Que nos está pasando También desde hace un año Que creo que salimos En el momento justo Es una cosa Que nos ha dicho Mucha gente Como que parecimos En el momento justo Para documentar También cierto tipo de cosas Que también Nos perdimos parte De nuestra propia historia Durante los 90 Porque no había Tanta tecnología disponible Para hacer cosas Como hay ahora Y realmente Nos preocupa eso también Y esto realmente Es un honor Poder capturar Toda esta charla contigo Que reúne prácticamente 40 historias 40 años de historia En una hora y media Muchísimas gracias Por estar Muchas gracias Gracias a ustedes Y bueno Viva la música Gracias Gracias